Bueno, vamos a cambiar de tema y yo agradezco que nos tome la llamada al senador Juan Fernández Sánchez Navarro, que está aquí en la línea. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Armando. Hace un rato que no teníamos el gusto de escucharte, pero activo por lo que vemos ayer. Ofreciste una conferencia de prensa. Sí, tuvimos una rueda de prensa en la que hago un informe sobre mi segundo año en funciones, donde hemos presentado 88 iniciativas a la fecha y estas han sido justamente en temas de protección civil, de medio ambiente, de educación. Pesca también, ¿no? En fin. ¿Pesca deportiva también? Pesca deportiva. En fin, de diversos temas que tienen que ver con el tema, con la pandemia. Y hicimos ese informe el día de ayer. ¿Qué tanto se avanzó en cuanto al progreso de estas iniciativas? ¿Se concluyeron? ¿En qué porcentaje están siendo procesadas estas iniciativas? Sí, en diversas etapas. Hay algunas que están en comisiones, hay otras que ya salieron del Senado, que están en Cámara de Diputados, y hay otras que ya han sido aprobadas. Y yo te diría que hay un trabajo legislativo robusto. Yo hemos sido, mi equipo y yo, pues bastante metódicos en estar cada semana procurando meter algún producto legislativo y hacer productivo este tiempo que llevamos en el Senado y el año que nos queda ya para terminar en agosto del dos mil dieciocho. Seguramente coincides con autoridades del Estado y con la Cámara en general, de que la prioridad es seguridad. Y en seguridad, pues tenemos un problema serio en los Estados, el primero o segundo Estado, después de Colima, con un mayor incremento en crímenes sobre todo, ¿no? Y delincuencia de acto de impacto. Sí, como bien lo mencionas, el incremento en términos relativos ha sido alto en Bajacal del Sur. Todos conocemos de este tema, lo sabemos, lo sentimos. Particularmente aquí en Los Cabos, en días recientes, hemos tenido eventos de un impacto importante. Y yo te diría que yo lo que he visto es que la autoridad estatal y la autoridad municipal trabajan, nada, también con la federación. Yo no tengo ni la menor duda, Armando, que el gobernador se levanta todos los días con este tema en su escritorio y que hace todo lo que puede y hasta donde le alcance. Ahora, es un tema por demás complejo y donde creo que nos debemos de sumar, pues todos, todos desde nuestras lincheras, evidentemente yo en el legislativo como servidor público, pero la sociedad civil, las organizaciones empresariales y todos debemos de hacer un frente común. Es un tema muy complejo. Sí, sin embargo, yo entiendo que debe haber avances y debe haber resultados pronto, porque como tú sabes, no tiene mucho tiempo en que se instalaron cámaras de alta tecnología con un recurso importante en su inversión y que ahora estarán ya trabajando, sobre todo en los últimos hechos que han afectado a la imagen de los cabos. Que pronto el Ministerio Público, que es el que estará a cargo de esto, tendrá resultados sin duda al seguimiento de estos violentos. A tu punto, justamente es donde se ve la coordinación y la gestión del gobierno en lograr los recursos para que existan ahora estas cámaras de seguridad, se ha habido mayor equipamiento de patrullas, han venido gente de la marina, del ejército, han venido mayor personal, ahí se ve la atención del gobierno general. El mismo, la propuesta del aprovechamiento que hace el gobernador para hacerse de mayor recurso y poder destinar mayor presupuesto al tema de seguridad, ese tema se ha platicado en varias ocasiones con el sector empresarial y yo creo que ya hay un entendimiento de que necesitamos lograr este aprovechamiento para poder destinar mayor recurso a los temas prioritarios y hoy sin lugar a dos, el tema prioritario es la seguridad. Aparte de este tema que es ya omnipresente y requiere atención 24 horas, ¿qué otros temas estás tú presentando con mayor intensidad? No sé si el de ecología, debido a que estamos en una zona con un alto índice de crecimiento, problemas de servicios públicos, problemas de contaminación en las aguas, en los mares, problemas de pesca ilegal, de explotación pesquera también, y también el caso de la pesca deportiva, que sin duda sigue siendo un esquema y un tema de gran interés económico para el destino turístico. El tema de la pesca deportiva es un tema, yo diría, importante, es un tema que se ha manejado mucho, por mucho tiempo en los medios, y que hay que ser totalmente sinceros, no hemos logrado dar los avances suficientes. Entonces, lo digo en mi persona, pero lo digo también en la gente que ha venido antes, como los legisladores que han venido antes, yo creo que... ¿Por qué? Porque existen intereses, porque existen intereses tanto privados como dentro de instituciones públicas, para que se mantenga la regulación como está actualmente, y esa es la realidad, y es muy difícil avanzar las propuestas. Hay propuestas de, en su momento, el senador Carlos Mendoza era gobernador, hay propuestas mías, y la verdad es que difícilmente las logramos de sacar de comisiones, porque, pues, así como estoy yo por Baja California Sur, pues también están los senadores de Sinaloa, y los senadores de Solor y de Baja California Norte, que tienen otros intereses en sus estados. O sea, estamos hablando de la pesca comercial. Sí, la pesca comercial, ¿no? ¿Y estás hablando también de la CONAPESCA, o del Instituto Nacional de Pesca, o de...? De todo el sistema, de todas las instituciones que regulan el tema de la pesca. Yo por eso, lo último que he escuchado, que me parece sensato, y que es donde yo he ofrecido mi apoyo, es una propuesta que hizo Gabriel Cuadri, en la que, y que encabeza a Gabriel Cuadri, porque de hecho le hicieron varias personas, en la que básicamente dicen, oye, el tema de la pesca lo tenemos que ver como un recurso natural, no como un recurso comercial. Y tenemos que ser capaces de la CONAPESCA, y todas estas instituciones, a la Semarnat, y que ya no sea regulado por la Zagarpa. Y queremos que la Secretaría de Marina, además de sus funciones que ya tienen de vigilar y cuidar, los litorales, que también cuiden el tema de la pesca. Y sería un cambio de fondo a la estructura en la que administramos, pues el recurso pesquero. A mí eso me hace sentido, porque lo que hemos estado haciendo no ha funcionado, y hay que ser sinceros, porque esto se mide por resultados. Y no hemos logrado cambiar este paradigma en el que estamos funcionando ahorita. Pero bueno, eso no quiere decir que no van a dejar de insistir. No, bueno, no dejamos de hacer los señalamientos. Hemos tenido avances en temas de la pesca, cuando es la pesca ilegal, en particular cuando afectan temas de la Pacífico Norte, y estaremos ahí haciendo la defensa. Pero si no le entramos a buscar cosas diferentes a lo que hemos venido haciendo, pues vamos a seguir con los resultados que estamos teniendo. Y para mí no han sido suficientes. ¿Y podríamos decir que esto también se está brincando en un terreno político? Porque finalmente todo esto llega a las decisiones que marca una bancada, ¿no?, en las comisiones. Bueno, a ver, es un tema político y es un tema económico, ¿no? Porque evidentemente hay mucho dinero, y por ende hay los grupos de poder y los grupos de interés que influencian sobre la política pública. Y eso se ve claramente en el Senado y cómo se han abordado estos temas. Y de nuevo, como todos los temas en términos generales son temas complejos, donde hay distintos actores y distintos grupos de poder y de interés, y ahí es donde se tiene que trabajar mucho y ir logrando conjuntar esfuerzos para sacar los temas adelante. Son procesos largos y complicados. Oye, y a todo esto, pues, este... Inevitable preguntarte cómo sientes ahí en el Senado el tema del escándalo este de Ode y de las sospechas sobre el exdirector de Pemex, Emilio Rosolla. Bueno, yo creo que lo que necesitamos es que más que tengamos periódicados y noticias de escándalos, tengamos un tema totalmente armado por la Procuraduría General de la República con hechos y con pruebas, y que se proceda conforme a derecho. ¿Cuántas veces no vemos estos grandes escándalos y no sucede nada? Y entonces entra un sabor de impunidad a la sociedad, que es lo que está pasando. Entonces yo creo que es bien importante que se aborde con seriedad, que se aborde con pruebas, con hechos, y que no exista impunidad. ¿El PAN tiene algún pronunciamiento al respecto? Porque ya ves que ya hay partidos y que ya están incluso realizando denuncias formales. Sí, no, el PAN ha pedido justamente lo que estoy mencionando, es que se proceda y que se investigue, ¿sí? Pero de nuevo, tenemos que, en todos estos temas de los que tienen corte político, justamente lo que debemos de hacer es despolicizarlos y manejarlos con un tema estrictamente legal, porque también, y no digo que sea el caso, pero también llega a pasar que muchas veces se le puede levantar a una persona falsa de una manera muy fácil y lo podemos tachar a alguien de corrupto. Debemos de caer en ninguno de los dos extremos y debemos de proceder con estricto apego a derecho, a las pruebas, y vuelvo al punto que no haya impunidad. Oye, senador, ¿tienes ya definida tu visión a futuro en cuanto a política? ¿Vas a mantenerte en puesto de senador hasta que termine y luego seguirás en otra carrera o todavía está, veremos? No, justamente ya también comentaba que yo me siento honrado de poder ser senador, me siento honrado de poder trabajar por mi estado y que tengo muy claro que quiero terminar el 31 de agosto del 2018, que es el último día, no tengo ninguna aspiración personal para ir a una campaña o a un puesto de elección popular en el 2018 y seguir trabajando por mi estado y por mi municipio desde ahora, desde el sector privado, que también hay mucho, mucho que podemos hacer y muy contento por el trabajo realizado y apretándole el paso porque me quedo un año más en el encargo y hay que aprovecharlo y sacarlo lo que más podamos adelante. ¿Algún más que quieras añadir, Juan? No, agradecerte mucho el espacio y perdón de decir que estoy muy honrado en el encargo que tengo, pero ahí están las cuentas, se pueden revisar, son 88 iniciativas, es un trabajo legislativo robusto y que nos queda un año más de trabajo y lo vamos a sacar adelante con el máximo profesionalismo que podamos. Gracias, Juan, enhorabuena y estamos en contacto. Muchísimas gracias, hermano. Que te vaya muy bien.